El próximo miércoles 7 de marzo, el grupo de teatro Los Vampiros nos presenta la obra Machos que se respeta. Esta presentación tendrá lugar en el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. Y para conversar sobre esta obra se encuentra con nosotros Lincoln Castellón, director y guionista de Los Vampiros, y Marco Alonso, uno de los intérpretes de la obra. Gracias por acompañarnos. Gracias por tenernos aquí, gracias por la invitación. Lincoln, estoy acostumbrado a platicar con vos sobre el stand-up y lo que hace. En ese ámbito, pero ahorita vamos a hablar de una obra de teatro propiamente dicha. ¿Cómo funciona ese cambio para vos? Mira, fue algo inesperado, porque siempre trabajamos en el stand-up, eso es lo que hace mi grupo. Pero a principios del año pasado alguien me contactó y me dijo que querían hacer una obra de teatro que yo la dirigiera. Y entonces me dijeron, ok, le digo, déjame el guion, me dice, ese es el problema, no tenemos guion. Y queremos que se llamen... Antes de dirigirla, tenías que escribirla. Sí, que se llamen Machos que se respetan y que trate de cuatro hombres bebiendo y que sea divertida. Pero no me dieron ninguna guía. Lo primero que hice, buscar el elenco. Después de eso, fui buscando temas que toco en el stand-up. O algunas personas del grupo tocan en el stand-up. Entonces busqué esos temas que son controversiales, pero también divertidos. Hicieron entonces una creación colectiva. Una creación colectiva con todos los miembros, pero también me acordé como de los monólogos de La Vagina, que lo que hicieron ahí fue entrevistar a miles de mujeres acerca de una opinión, de acerca de un tema. Lo abordé ese tema con los actores y después fuimos buscando y preguntando, porque hablamos del bullying, empezamos con eso, las redes sociales, los millennials. El acoso al collejero llegó un poquito más tarde, porque pensamos, cuando entra una muchacha y está una mesa de tragos, que van a decir... Hay alguien que va a decir algo, y más con el calor de los tragos van a decir algo. ¿Quiere decir entonces que esta obra no está escrita en piedra? ¿Puede ir cambiando a medida que pase el tiempo? Sí, lo hemos hecho. Mira, la obra era 40 minutos cuando empezamos, cuando estrenamos en noviembre. Y después le fuimos... Había una mujer en la obra, ahora hay dos. También cambiamos a personas en el elenco, porque tuvimos una tragedia en el elenco. Teníamos a Luis Jaro Agurto como actor, y él tuvo un accidente y lo perdimos. Y dejamos la obra en paz y después empezamos otra vez y hice un casting otra vez con nuevos actores. Marco, ¿vos estás desde el principio o entraste después en la presentación de la obra? Yo entré ya en la segunda oleada. A mí me recomendó, de hecho, Oscar. Él sí está desde el inicio, como te comentaba Lincoln, el dramaturgo, ¿verdad? Es que todos los chistes se fueron poniendo sobre la mesa y él lo acomodó y él hizo el guioncito. Entonces, yo entré como para julio del año pasado, más o menos. Cuando ya había terminado la pausa por el fallecimiento de Harold, volvieron a retomar el casting y todo. Entonces, yo ya entré más o menos como para julio, creo que fue. Tienen planes de llevar la obra fuera de Managua también, ¿verdad? Sí, ya hicimos un primer intento. Fuimos a León y fuimos a Estelí. Pero también nos damos cuenta que la logística, tenemos que trabajar un poco más en eso. Pero ahora ya estamos planeándola mucho mejor con nuestros patrocinadores. Y ya planeamos ir otra vez a León, a Estelí, a Granada, Matagalpa, Ocotal, Huigalpa, Masaya. Y para darle una idea más clara a la gente de lo que van a ver, el tono es cómico, ¿no? Estamos hablando de comedia propiamente dicha. Para mí el teatro debe tener comedia. Aunque tenga tragedia, sea un drama, debe haber un poquito de comedia ahí. Y ya miramos mucho drama en las calles, en las noticias, ¿verdad? Yo no creo que una persona después del trabajo se vaya a sentar a que le toquen otra vez algo que ellos ya saben. Más bien tocamos unos puntos en una manera cómica. Yo no le estoy diciendo a todo mundo, hace esto, hace el otro. Reíte de esto y ponete a pensar, digamos. Yo no, hablamos del bullying y si yo me pongo a pensar, para mí no existía porque si a mí me hacían algo yo me defendía. No teníamos una palabra, pues, para identificarlo. Pero en este país, decimos nosotros, no existe. Tal vez en otros países. No existe la palabra, pero sí la conducta. Sí. Y fuimos abordándolo de una manera que, ok, yo le digo, no existe, que no sé qué. Pero hubo un miembro en el elenco que dijo, a mí me hicieron esto. Bueno, soy el único. No, a otros le hicieron. Sí, sí. Pero le hacemos un chiste y entre los amigos empiezan a hacerle un chiste de lo que le pasó. Ok. Porque él está traumatizado. Él demuestra eso. Ellos le dan empatía, pero después se burlan de él en la mesa de trago. Y le hacen otra vez el acto que le hicieron a él en el bullying. Es una, ¿cómo se dice? Una profecía autocumplida. Claro. Pero, Marcos, ¿tu experiencia personal informa de alguna manera a tu personaje? ¿Tenés espacio para improvisar? La verdad que sí. Cuando, bueno, sobre lo que me contaba Oscar, cuando Lincoln andaba buscando a alguien, es como que quiero a alguien jodedor. Alguien que sea espontáneo, tal vez fiestero. Entonces, hay muchas de las cosas de mi personaje se ven reflejadas en mi conducta diaria. O debería decir, de mi conducta diaria se ven reflejadas en mi personaje. Más de cosas para tu personaje. Correcto. De hecho, casi todo haciendo, tal vez apartando el hecho de que mi personaje sea un acosador, pues creo que es lo único con lo que yo no me identifico. De ahí el resto sigue completamente. O sea, fiestero, me gusta molestar. ¿Es muy difícil apropiarte de conductas que no son, digamos, las comunes para vos? Puedo decir que tal vez no difícil, sino como incómodo al principio. Por ejemplo, cuando entró la última integrante femenina, de verdad, que se unió a nosotros, yo no la conocía. No era alguien con quien yo tenga confianza. Pero, y ahí, bueno, es trabajo, hay que hacerlo. Y entonces al principio estaba así como que incómodo. Y me dicen, no, dale, dale, vos tenés que hacerlo. Entonces, dale, ni modo, tuvimos que agarrar confianza a la fuerza. Pero sí, ha sido un trayecto bastante interesante. Nicole, ¿es más parecido que diferente hacer stand-up que actuar dentro de una obra? Bueno, en una obra, normalmente una obra que debes de seguir las reglas de la obra, a quebrar la cuarta pared, sí, es muy diferente. Pero yo, en esta obra, desde el inicio, los integrantes del grupo entran desde la audiencia. Empieza el bartender en su bar, ¿verdad? Y después los integrantes entran como si vienen de la calle a entrar al bar. Interactúan con el público, que eso es lo que haces en el stand-up, para darles confianza a los chistes que vamos a tocar. Porque algunos pueden llegarte a... A chocar un poco. A chocar un poco. Pero esa es la manera que lo haces en el stand-up. Vos vas, empezás con lo más suave, lo más duro, digamos, de un chiste, a dónde puedes ir. Y entonces le hemos hecho a esta obra y estamos quebrando la cuarta pared porque a veces el público dice algo y nosotros interactuamos. ¿Tienen que reaccionar? Sí, claro. No lo puedes dejar así nomás. La presentación está programada para el miércoles 7 de marzo en el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. ¿Dónde se pueden conseguir los boletos? Sí, los boletos los pueden conseguir ahí en el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. Ya están a la preventa. Son 150 Córdobas de preventa. 200 el día del evento. Entonces, ahorita ya están de venta los tickets. Hay que aprovechar para tener el precio de preventa. Sí, sí. O tal vez no. Puedes meterte a la página de nosotros, es MQSR, machos que se respetan. Y nos pueden contactar ahí. Algunos de los miembros andan tickets también nosotros. Y en esa misma página publican sobre sus otras funciones, sobre seguir a los departamentos. Sí, también tenemos otra, la puedo mencionar, la próxima función va a ser el 15 en Botánicos. Tienen que comprar una cerveza para entrar. No está mala, no está mala. Para que se sientan parte del Centro. La opción, sí, para que se sientan que están en un bar. Y por ahorita son esas. Mañana tenemos una privada, o hoy en la noche, tenemos una privada. Bueno, ya que tocamos el tema de las redes sociales, ¿verdad? Quería mencionar, como estaba, de que le den, ya me enredé. Quería decirles de que le den like a la fanpage MQSR. Como estábamos hablando, ahí están fechas, datos curiosos del elenco. Se pueden poner en contacto con nosotros. Estamos así abiertos a feedback. O sea, para cualquier contacto, ahí está la fanpage. Muchas gracias, Marco Alonso, actor y Lincoln Castellón, director y onista del Grupo de Teatro Los Guampiros, que estarán presentando Macho que se Respeta el próximo 7 de marzo en el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana. Y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. Gracias.